Es momento de conectarnos a pesar de la distancia, de apoyar y llenar de esperanza a quienes más nos necesitan. Por tal razón, Claro Nicaragua se suma al Teletón 2021, con la etiqueta Nada Nos Detiene, que busca continuar fortaleciendo el proceso de rehabilitación de la niñez con discapacidad en el país. Teletón Nicaragua cumple ya 21 años de aportar al desarrollo de miles de niños y niñas, a adolescentes y jóvenes que padecen alguna discapacidad motriz, sensorial, intelectual, psíquica, vicersal o múltiple. Este 2021 nada nos detiene y el Teletón te necesita, claro que sí. Y en esta ocasión puedes ayudar, puedes donar desde la comodidad de tu casa, desde tu trabajo y hasta del lugar donde estés de vacaciones. Solo tienes que enviar la palabra Teletón a la marcación 2621 y de esta manera estarás apoyando esta gran causa. La niñez, los adolescentes, los jóvenes con discapacidad nos necesitan. Este es el momento de dar de corazón a corazón, que nada nos detenga, ni el coronavirus, todo lo contrario. Es un momento para abrir nuestros corazones y apoyar esta gran causa que tiene más de 21 años. Y en claro, siempre hemos dicho, claro que sí, presente al Teletón. Así es que ya sabes, solo envía la palabra Teletón a la marcación 2621 y de esta forma estarás apoyando esta gran causa de corazón a corazón. Claro que sí. Otras formas de apoyar es mediante las donaciones en línea a través del sitio web de la Fundación Teletón.org.nipleca.donarpleca o entregas directas en las alcancías que estarán en las calles o en las distintas organizaciones que apoyan esta causa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.